Así llegamos al 13 de mayo del 2012, esa inolvidable jornada, en el estadio de Manchester City. Sergio Leonel Agüero entra con el pie derecho en la historia del fútbol mundial cuando anota un gol en tiempo de descuento al Queen's Park Rangers y el Manchester City se consagra campeón de la Premier League después de 44 años. Esa definición queda grabada a fuego en la memoria y en la piel de los hinchas del City un fanático decide tatuarse la foto del festejo del Kun en un sincero homenaje que lo acompañará de por vida. Actuaciones épicas, partidos inolvidables, resultados inesperados son los sabrosos condimentos que alimentan la literatura futbolera y que el Kun Agüero ha sabido recoger y recrear en un relato autobiográfico. El final del libro es en el gol de la victoria increíble. Sí, sí, fue increíble porque, bueno, en tres minutos se hizo dos goles y eso, la verdad que fue increíble. Pero está muy bien el punto final en ese gol porque es un momento increíble. Nosotros hemos hablado, Sergio, con la gente aquí. No hablan de otra cosa, es como, verdaderamente lo tienen como un dios, pero ese gol ha sido decisivo. Sí, no, bueno, a ver, la verdad que el City hace 44 años que no ganaba una liga, entonces, claro, para la gente significó mucho eso y además, bueno, gracias a Dios fue el que hice yo el gol. Así que, por suerte se ganó y, bueno, y la gente quedó contenta, pero obviamente no se olvida. Esto es un día que no van a olvidar nunca, nunca van a olvidar. La desgrada de Manchester City, y el club, tiene que salir de esto, muy rápido, ahora Agüero. Yo puedo ver nada, pero siento tan mal y tan bien porque de una cosa bonita. Es un momento, es fantástico. Mejor de la vida, aparte de los meses, obviamente. Bueno, ella me ha visto la primera vez por la primera vez, así que sí. Pero lo que pasa es que yo estaba esperando 40 años y recuerdo todo el tiempo que hemos tenido. Y Aguero tomó un pas de Balotelli y pensaba que iba a bajar en la caja, pero no. Pero no, quedó en sus pies y quedó en el lado izquierdo. ¡Balotelli! ¡Aguero! ¡I swear you'll never see anything like this ever again! No puedes escribir un libro sobre eso. Puedes hacer un film sobre eso y nunca se va a ocurrir de nuevo. ¡Dos golpes en tiempo para la ciudad de Manchester United! ¿Cuántas veces le ha pegado otra vez a la pelota, a la misma? ¿Cuántas veces la jugada vuelve a su mente? No, y creo que va a volver siempre. Porque cada tanto, si se habla de ese partido, me recuerdo el gol rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!